Pues mira, es una novela tradicional en el sentido de que existe la pareja protagónica buena, está el gran villano, están los personajes fuertes como el personaje de Daniela, sucede en el campo, hay caballos, hay haciendas, ese tipo de cosas, o sea, sí se está apostando un poco a la novela clásica, pero con temáticas actuales, aquí el villano se dedica a la trata de personas, tanto trata de blancas como trata de hombres para esclavizarlos trabajando para él, entonces sí es algo fuerte y es algo que todavía sigue pasando, nada más tenemos que voltear a ver a Estados Unidos como los agricultores en Estados Unidos crecen, gracias a la mano de obra de los inmigrantes que se les paga, se les paga diferente a los americanos y se les obliga a trabajar más horas, y así muchos, muchos casos. Entonces, mi personaje es Remigio, él es el hacendado, tiene toda esta doble moral en la cual es un hombre, es el tipo más respetado en su ciudad, en su pueblo, pero tiene esta doble cara en la cual es un tipo que, como se cree Dios, cualquier mujer que se tope es suya, cualquier persona que quiera esclavizar es suya, cualquier orden que quiera dar se tiene que obedecer, entonces sí es un tipo bastante... La historia empieza, esto no tiene ningún spoiler porque te habla de esto el primer capítulo, Litsi, a los 16 años, fue secuestrada por mí y por mis hombres, para ser usada como trata de blancas, este tipo la quiere probar y la viola, y como se llama, la embaraza, y por lo tanto tiene que matarla, pero se salva. Entonces, el primer capítulo empieza con Litsi regresando todos estos años después a vengarse del hombre que le hizo esto, con otro nombre y casada con mi hijo. Entonces, entra mi enemigo a casa y eso hace que mi emporio se tambalee. Y por otro lado, el personaje de Osvaldo de León es un policía infiltrado que está trabajando conmigo para poder desenmascararla. Entonces, estos dos elementos hacen que mi reino esté en peligro y yo tengo a Daniela Castro, que es mi esposa, que es como mi Lady Macbeth, es siempre la que me va impulsando a ser más ambicioso, quiere que sea gobernador, quiere que seamos la pareja del momento que salgamos en las revistas. Me viste, me refinó, porque yo soy un hombre de campo, medio salvaje, y como se llama, pero ella no sabe nada de todo este negocio que tengo aparte. Ella realmente tiene sus valores. Mis tres hijos también juegan mucho porque Eric Chapa es el hijo que se fue de la casa, que no se dedica nada de lo que yo me dedico, es doctor y no sabe nada del demonio que es su papá. Pero mi hijo Javier, que es Cayetano, ese sí está hecho a mi imagen y semejanza, es mi cómplice y es todavía más violento que yo. Y Danca, que es mi hija menor, Valeria, es la luz de mis ojos, pero obviamente le estamos educando para que se case con un millonario porque es una hija rebelde que no quiere seguir los lineamientos del pasado. Entonces, está muy bien armada la historia con todos estos personajes en esta hacienda y mientras el personaje de Litsi que viene casada con Eric Chapa quiere desenmascararme y acabar conmigo. Cuando uno va creciendo como actor y además tienes la oportunidad como yo de tener mucho trabajo durante 30 años, pues obviamente cada vez es más difícil, sobre todo siendo muchos villanos, diferenciarlos. Entonces, sí trato de empezar de cero cada personaje, no pensar, tratar de olvidarme de todo lo que hice antes y ver quién es Remigio tridimensionalmente, no trabajarlo como un villano, sino que realmente crearle un universo moral en el que él se crea el protagonista de su historia, que él crea que él es el bueno y Litsi es la mala y todos los que lo quieren destruir son los malos. Él realmente, él se siente que él todo lo hace para proteger a su familia, todo lo hace para proteger su pequeño reino. Entonces, al abordarlo de esa manera, trato de darle tridimensionalidad porque ya lo atroz lo vas a ver.